Del 7 al 9 de septiembre se realiza de manera virtual el primer Congreso Centroamericano de Líderes Católicos que busca conocer las luces y sombras en estos 200 años de independencia, indicó el doctor Elio David Alvarenga, rector de la Universidad Católica de Honduras. Para poder ver todos nuestros aciertos y ver también nuestros desaciertos y poderlos prologar para el futuro. Este evento inició con la Eucaristía presidida por el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez que destacó en su homilía el papel que ha tenido la Iglesia en los diferentes campos, entre ellos la educación, por lo que invitó a todos a vivir los valores del reino. La verdad, la justicia, la libertad y el amor. Seguida adelante construyendo sobre estos valores. La doctora Lourdes Fortín, directora del Instituto de Ciencias para la Familia de la UNICAD, explicó que en este congreso participan docentes, alumnos y sociedad civil de los diferentes países de la región. Y estamos participando con personas, docentes, estudiantes, toda la comunidad universitaria y sociedad civil. Como parte de la temática de este congreso se estarán abordando los aspectos políticos, sociales y educativos en torno al Bicentenario. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de nivel recárteles, informó Eddie Romero.